Con más compromiso que expectativa, no nos acompaña en el mejor contexto, pero bueno, apostamos a trabajar en equipo, a hacer lo más eficiente que podamos, porque es un momento complicado a nivel nacional y provincial, por lo cual estamos con mucha motivación para poder aportar y mejorar todo lo que podamos. Bueno, y una obra que la expectativa es que se termine este año, para poder mejorar la atención del hospital. Sí, la obra está avanzando y es un hecho la ampliación, pero de todas formas voy a focalizar en que empecemos a poder mejorar las cuestiones que tengamos que mejorar de aquí a ahora, como para prepararnos mejor el día que tengamos la ampliación culminada. Te acompaña Romina Danieli, que es una persona que ya ha venido trabajando. Sí, totalmente, somos un equipo. ¡Gracias!